Donales Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Feliz semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende. Últimamente estamos adoptando ya muchos o todos esta forma de saludarnos, que es un poco antinatural, porque como aquí ya, esto es una ventaja, nuestros amigos pueden recuperar estos enlaces en cualquier momento, a las 3 de la tarde o a las 3 de la madrugada, por YouTube y otras plataformas, pues hay que hacerlo así, que es lo más propio. Oye, yo te voy a preguntar luego por Ayuso, pero al final los temas se concatenan, esto es todo una gran rueda informativa y es el corolario de todo lo que venimos hablando y no me resisto a preguntarte por algo de lo que nunca hemos hablado, Alex, el sí es sí. Lo último que comentábamos es la estulticia, la soberbia infantil, decía Manuela Carmena, decía Luis Magán también antes, que son personas educadas, de buena crianza, generosas y cultas. Yo, que a veces me sale un poco la vena castiza, directamente las calificaría de chulánganas, o sea, nos chulean, son chulánganas y, bueno, pues se ríen de nosotros directamente, pero esto es lo que tenemos y sigue habiendo varios millones de paisanos, no sé si cuatro, tres o dos y medio, dispuestos a partirse la cara físicamente, no solamente en redes, por defender a estas vividoras analfabetas. Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos, Manuela Carmena ha pasado a ser la nueva fascista y es que, claro, para esta gente no admiten la más mínima crítica, es una cosa terrorífica, ¿no? O sea, Manuela Carmena, que en su momento la vendieron, pues eso, como la gran luchadora contra el fascismo desde hace años, etcétera, etcétera, que logró derrotar a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, pasa a ser una apestada. O sea, es que no admiten la más mínima crítica. No, no, nos quieren llevar a Corea del Norte ya directamente, ¿para qué coño nos vamos a andar ya con eufemismos? Lo de Venezuela, William, es una broma. Nos van a instalar, no en el pensamiento único, en Corea del Norte, y el que no se ría lo suficiente, o el que no llore lo suficiente, en el funeral de Amado Líder, le tiran a los perros. Es así, es una cosa absolutamente sorprendente. En los políticos, en los medios de comunicación, que es una cosa que también me preocupa muchísimo, bueno, en algunos medios de comunicación y algunos periodistas, que es que no son capaces de disentir lo más mínimo. O sea, si mañana la ministra Irene Montero o cualquiera, me da absolutamente igual, del gobierno de Sánchez, pues yo qué sé, hace un decreto por el cual las vacas puedan volar, te aseguro que se van a empeñar con lo que haga falta de mostrar que las vacas vuelan y que tienen derecho y que el que no piense así, pues es un fascista porque está en contra de que las vacas vuelen. En fin, o sea, estamos llevando unos grados de estulticia, de estupidez, o sea, con cerca de 300 violadores que se han visto beneficiados, y ellas siguen RQR que todo es una campaña de la extrema derecha, que la judicatura está llena de jueces fascistas y franquistas. O sea, es una cosa, es una cosa atroz. Además, ya sabemos, por ejemplo, que la mitad de los jueces hoy en día en España son mujeres. Son mujeres. Hay un montón de políticas que son mujeres que han criticado la ley de sí es sí, pero tampoco lo admiten porque son mujeres de extrema derecha, según ellas. Es decir, no hay posibilidad ninguna de equivocación. Bueno, pues con gente así, lo definió muy bien Carmena en esto en lo que estamos de acuerdo, con esa soberbia infantil. Entonces, yo me parece que al final Irene Montero se está asando ella misma en su propio jugo, porque evidentemente me parece que esto le va a quitar todavía más votos a Podemos. Yolanda Víaz se está alejando lo más posible porque está viendo el árbol caído y no quiere que le hagan leña a ella también. También el Partido Socialista se frota en parte las manos, pero esto también la afecta, porque esto no es una ley de Podemos y 10.000 monedores, esto es una ley del gobierno. Que yo sepa, esto lo ha aprobado el gobierno, no solamente un ministerio. En fin, veremos en las próximas elecciones, ¿no? Pero es un cáncer lo que tenemos en España con esta gente. Así es. Quiero aprovechar, te voy a robar unos minutos más, Alex, ya que estás sentado a esta mesa camilla. Lo único que lamento es que no tengamos aquí unos canapés para, te voy a poner, y también a mis invitados presenciales, te voy a poner dos testimonios. Los dos, digo, de la oposición digna de tal nombre. Primero lo que ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso, y después escucharemos también al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga. Vamos a escuchar primero a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque, porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres. Y se están rectificando, no es en ningún caso, por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata, a espaldas además de distintos informes. Bueno, declaración de Ayuso. Su declaración también os la pongo del número 3 de Vox, de Ignacio Garriga, y luego la comentamos, Álex. Es insultante para el conjunto de los españoles y especialmente para las mujeres que ahora sea el Partido Socialista quien plantee la opción de modificar. Pero si es el mismo Partido Socialista que aprobó en Consejo de Gobierno esta infame ley. Si es el mismo Pedro Sánchez con Irene Montero y el Consejo de Ministros en Pleno, quienes son responsables, todos y cada uno de ellos, con nombres y apellidos, de que más de 200 delincuentes sexuales estén en la calle. Está intentando despistar a la opinión pública, pero hay que insistir en que es el Partido Socialista con Podemos los responsables de que los delincuentes sexuales estén en la calle. No es solo cosa de la señora Montero, sino de todo el Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, quien debería salir del Gobierno sin la coalición, todos deberían salir. Insistimos que no es cuestión de modificar esa ley. La única modificación que merece y permite esa ley es la derogación desde la primera letra hasta el último punto. Y hay que repetir hoy aquí que es el Gobierno que está trabajando abiertamente contra la seguridad de todos los españoles y, de manera especial, de las mujeres. ¿Por qué he elegido estos dos totales, Alex? Luego, dentro de un rato, escucharemos también a Alberto Núñez Feijo, al líder del Partido Popular. Pues porque, digamos que, y en esto entre el PP y Vox no puede haber fisuras. O sí, porque también hemos oído a Feijóo y algún portavoz nacional, no hay uso, que me consta que no le parece muy bien esto que voy a decir, o esto que propone su partido, tender la mano al Partido Socialista y ofrecerles sus votos para, si quieren mirar esto de modificar un poquito la ley. Ahí te dejo todos los elementos, todas las bolas colocadas. Alex, ¿a ti te parece bien esto de Feijóo? No lo sé. A ver, yo creo que la gran tentación de Feijóo, pero no de ahora, desde hace tiempo, se viene comentando el posible gran pacto, ¿no? Es decir, estaríamos en una situación complicada desde que terminó el bipartidismo y, entonces, como un hombre de Estado, pues Partido Socialista y Partido Popular pues tienen que pactar los grandes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una basura. Esto no se tiene por ningún lado. Vamos a ver, con el PSOE es que no puedes ni ir a comprar el pan. Luego, con el PSOE actual no puedes ni ir a comprar el pan. Eso que hace el señor Feijóo de intentar, digamos, presentar como una ala moderada el PSOE de Sánchez, a mí me parece absolutamente terrible. Es decir, de verdad el señor Feijóo cree que Sánchez es un moderado. O sea, ¿de verdad nos vamos a creer el tema de que Fox es la ultraderecha con la que no se puede hablar, con la que no se puede negociar porque el PSOE es la moderación? O sea, ¿de verdad alguien cree eso? Cuando Pedro Sánchez es una persona que ha aceptado el voto de separatistas y de vindutarras y de comunistas. O sea, ¿de verdad estamos diciendo en serio que el PSOE es moderado con la ley de memoria democrática, con la ley del aborto, con la ley de la urgenasio, de la que se habla poco, con la ley de sí es sí? O sea, ¿eso es la moderación? Pero, hombre, yo creo que no vale decir bueno, no, es que como está con Podemos pues tiene que decir que sí. Bueno, mire, si usted no sabe decir que no y tiene que comulgar con ruedas de molino, pues en fin, váyase, váyase. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Está claro. Alex Navajas, periodista, como siempre, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y por tus análisis. Cuídate y te envío un abrazo. Gracias. Igualmente, buenas noches, Eurito.